Es verdad, es un hecho histórico para el Cantón Puerto López, sin embargo, estamos para construir una nueva era. Realmente, en 24 años no se ha cambiado la historia del Cantón Puerto López y sin embargo, el 24 de marzo demostramos que realmente Puerto López hizo una nueva historia, dando como resultado a la Alcaldía, el economista Javier Pincai y conjunto tres concejales electos, como es la licenciada Digna Quigije, la ingeniera María Anchundia y mi persona a quien les habla. Pero sin duda vienen retos de asumir y de a poco ir con miedo cuáles son las prioridades que preocupan la institución. Claro, en este caso, enfrascarme realmente aún todavía hay que estar con mis compañeros en conversación, porque sin embargo hay que ver las ordenanzas, en este caso, una de las ordenanzas que quiero revisar es la de los hechos sólidos, sin embargo, para la comunidad, también otras ordenanzas que son obsoletas, en este caso, no tienen que ver, porque hay dos formas de erogar las ordenanzas, son tácitas y expresamente, mediante sesión de consejo, vamos a plantear esta reforma o la derogación de las ordenanzas. A ese hermoso cantón del cantón Puerto López, que realmente nos respaldó el 24 de marzo, todas las personas están invitadas, tanto Salán o Machalilla y Puerto López, porque se vive una historia, una democracia en el cantón, y por eso, la juventud nos respaldó y toda esa linda gente hermosa de todos los recintos, y, en este caso, también la gente local del cantón Puerto López.